Damas y caballeros, llegó el momento de presentar el ritmo y el sabor alegre del grupo Diversión del Trópico, Diversión del Trópico, la máxima autoridad Y aquí comenzamos Bienvenidos amigos y caballeros en esta noche, vamos todos a bailar Aquí te saludamos, aquí estamos directamente Zepahuataylando, Diversión del Trópico Para la línea de éxito, producciones AGM ¡Jumba! ¡Ánimo raza, ánimo, bailando bonito! ¡Aquí estamos ya! ¡Ahí suena, hoy nomás! ¡Diversión del Trópico! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ja, ja! ¡Saboroso! ¡Buenos amigos, todas las que les suman esta noche, bienvenidos, vamos a bailar! ¡Báillalo! ¡Bailando chicas, bailando chicas! ¡Gózala, gózala bonito! ¡Para toda la gente que quiere llegar a esta noche, bienvenidos! ¡A bailar esto! ¡Ademo, ádemo raza! ¡Gózala! ¡Para todo nuestro público! ¡Seguidores y seguidoras de la multa de Diversión del Trópico! ¡Y su sabor alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Ademo de Copolapa! ¡Vente a la rueda, los patos! ¡Te sonla! ¡Je, je! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, claro, claro! ¡Ademo de Santa Ana! ¡Y nos vamos bailando! ¡Allá por el lindero! ¡Lindero de los nores! ¡Faña de Madero! ¡Vamos a... ¡La raza y el cantariano! ¡Toma! ¡Les saludamos! ¡Labando promociones! ¡A qué bebes! ¡Diversión del Trópico! ¡Escusta los Cines Flores! ¡Faña de Madero! ¡Gruperísimo! ¡Gruperísimo! ¡Faña de Madero! ¡Faña de Madero! ¡Faña de Madero! Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio Y nos vamos bailando allá por el llano del medio A los estudios, Tapuco Digital, y vinieron el estrés en el ratón Fácil Garacruz, pero, se volve a los cumes, ¿dónde dijo? ¡Los cumes! ¡Van a ver, van a ver bonito! ¡Vamos en vivo! ¡Ven todos los hue�itos de Iván, el Junior, los señalos! ¡Échale, mi hijo, échale! ¡Bóganle! ¡Bóganlo, chavos! ¡Y doy la galleta! ¡Aster! Ay, 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 de los temas tropicales de nuestra noche Vengan los aplausos El ambiente de nuestra noche, señoras y señores Seguimos bailando, ahí nomás de los temas tropicales Estamos en el país grabando el club en cinco Para toda la raza que nos acompañan, bienvenidos Salud cordial, para toda la gente por allá de Santa Cruz, Hidalgo Mientras por allá de Zohuala, a los amigos que vienen también por allá de Iguatlán Los amigos por allá de Tamazunchale, allá por Atisbón Vamos a continuar, tenemos más salud, más ambiente en esta noche, te escucho Antes claro que sí, pero estamos agradeciendo a toda mi gente bonita Que se encuentra bien animados, bailando, disfrutando con la música de diversión del trópico Vamos a seguir avanzando, saludamos a toda mi gente bonita que viene de diferentes partes Vamos a seguir avanzando con más música para que lo goce y que lo baile esta noche Y vamos a seguir con más ambiente y música En los temas tropicales vamos a bailar ¡Vámonos Johnny! ¡Vámonos Johnny! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo el mundo va a bailar ¡Es el tema del cable! ¡Escucha bonito! ¡Hola gente de Montorreño, Bolión! ¡Salud ferro cadenero! ¡Escucha esto, Ortizio Sánchez! ¡A poco está listo! ¡Claro, claro! ¡Y nos va bailando! ¡Qué bonito! Diversión del trópico ¡Vamos, gozando, bolito! Ritmo y sabor alegre, diversión del trópico ¡Vamos a... ¡Cumbia! ¡Van a bailar y gozando esta noche! ¡Vamos, gozando, gozando sabroso! ¡Vamos, gozando, 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 gozando! ¡A los generos de versores trópicos! ¡Apa, allá por el de todas las velocidades! ¡Va, esto, Martín! ¡Allá puede descansar! ¡Qué más lento! ¡No sonamos para Pancho! ¡Va, Pancho! ¡Allá en el papa! ¡Báilalo, báilalo! ¡Tuyo! ¡Ey! ¡No, vete saborcito a este lado! ¡El saborcito! ¡Buena bonito, suena bonito! ¡Vamos, ahí! ¡Turuma novenado! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahora! ¡Y cómo dice, muchachos, cómo dice? ¡Ey! 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 ¡Eso es todo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya que estás esta noche! ¡Bailando bonito! ¡Bailando bonito! ¡Con su ritmo de Sosaguar Alegre! ¡Todo gente Potosina! ¡Gente del club y llorando! ¡Sanito Potosí! ¡Vámonos! ¡Saludos de Iguaduca! ¡Ya por el Tlampesto, Huautla! ¡Soy Chiquipa, Hidalgo! ¡A los amigos ya! ¡Por Juantica! ¡Viene tener a Mediador, Chico Tepec! ¡Ay, ay, ay! ¡Los aplausos! ¡Bailando a la producción número 5! ¡Vamos a pasar, vamos a pasar por supuesto los números telefónicos para cualquier contratación, evento que ustedes quieran organizar! ¡Ahí están los números! ¡Vamos a pasar los números en el 55, 44, 95, 68, 31! ¡Al número celular 77, 11, 602, 32, 16! ¡Y también por supuesto el número telefónico 7, 89, 488, 0, 383! ¡O al número otro número! ¡Si usted quiere marcar el 7, 89, 488, 0, 398! ¡Y ya contamos con planta de luz! ¡Continuamos! ¡Ah, de claro que sí! ¡Vamos a seguir avanzando con más música para que ustedes bailen, disfruten con la música de diversión del trópico! ¡A todas las chicas guapas, saludamos a todos los caballeros esta noche que nos acompañan! ¡Vamos a seguir avanzando y con más ambiente en aquel ladito, compadre! ¡Vamos a saludar a toda la gente! ¡Vamos a seguir avanzando con más música de diversión del trópico! ¡Estamos en vivo presentando el volumen, volumen 5, Producciones AGM! ¡Continuamos! ¡Vamos a seguir avanzando con más música de diversión del trópico! ¡Vamos a seguir avanzando con más música de diversión del trópico! ¡Cubia con sabor! ¡Vamos ahí, vamos ahí bailando! ¡A los mochitos, a los mochitos! ¡Pero qué sabroso está esto! Para que bailen, para que gocen, aquí les traigo este ritmo con sabor A esa gente, este ambiente, y que sienten este ritmo sabroso Para que bailen, para que gocen, aquí les traigo este ritmo con sabor A esta gente, a esta gente y a esta gente Y se siente de este río se abrazó Esa jovena mire cómo está bailando Ya va que como la luz está para el amor Esa güerita mire cómo está gozando Y se siente de este río se abrazó Esa jovena mire cómo está bailando Ya va que como la luz está para el amor Esa güerita mire cómo está gozando Ya se siente de este río se abrazó Dónde vamos a bailar hasta Pátrapa Allá por el Mirador Chihuahua Tepec ¡Qué saludo, genial! ¡Vamos! ¡Saludamos a los amigos de Planchinón! ¡Vamos! 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 La gente que me compara esta noche, la gente de Toluca Entre Matamoros, San Polipas A la raza de Pachuta y Hidalgo Gente bailadora Y ahí lo gozando ¡Upa! ¡Upa! ¡Sale bonito! ¡Sale bonito! ¡Sale bonito! ¡Diversión en tráfico en vivo! Volumen Chico, producciones AGM Te los presento y te los presento en esta noche ¡Vamos en bailando! ¡Vamos en bailando y gozando! ¡Vamos en abrazos! ¡Sale muy chiquilla! ¡Ajá! ¡Y allá dice bonito! ¡Vamos a los temas sonideros! Esta noche seguimos bailando En la mitad su grande, para toda la raza Gente bailadora, gente de Papachosa Aquí nos tenemos el tema bonito Para toda la gente que es por México y Hidalgo A la gente que viene por allá de Pachuta y Hidalgo Nos están acompañando esta noche ¡Qué bárbaros, eh! Cómo lo bailan, cómo lo gozan Ahí están los temas De los temas que en esta noche estamos presentados en Pampuces ¡Vamos a continuar la meta esta noche! Para toda la gente por allá de... Tampico, Tampolipas La sigue pasando estacional Continuamos, así que sigamos avanzando ¡Vamos Recio! ¡Continuamos! Diversión del trópico Seguimos bailando esta noche ¡Todo mundo bailando! ¡Vueva! ¡Ánimo, razónimo! ¡Tanto bonito! ¡Váyanos cómo suena esto! ¡Pielito, pielito, pielito! Te veo y me pongo a llorar Porque me falta tu amor No puedo con este dolor Quiero olvidarme de ti Me pregunto por qué razón Jugaste con mi querer Y te vas y me de cara Y yo sufriendo por ti Porque me falta valor Te quiero olvidar No quiero seguir sufriendo Porque me falta valor No tengo tu amor No quiero seguir llorando Porque me falta valor Te quiero olvidar No quiero seguir sufriendo Porque me falta valor No tengo tu amor No lloraré Para los amigos de Mochilas Vale A Echiqui Mecatitla Compaño de esta noche Ánimo Vale Producciones AGM Records La línea del éxito Y estudios Juan Mundo Digital Te veo y me pongo a llorar Porque me falta tu amor No puedo con este dolor Quiero olvidarme de ti Me pregunto por qué razón Tú gasté con mi querer Si te vas y me dejarás Y yo sufriendo por ti Porque me falta valor Te quiero olvidar No quiero seguir sufriendo Porque me falta valor No tengo tu amor No quiero seguir llorando Porque me falta valor Te quiero olvidar No quiero seguir sufriendo Porque me falta valor No tengo tu amor No lloraré No lloraré No quiero seguir sufriendo porque me falta valor. No tengo tu amor, no lloraré. Es eso. Gozalá, gozalá, abuelito. Al amigo Ignacio Pacheco, San José Guatempa. Saludamos. Saludamos para Nicolás. Y ahí continuamos con la distancia grande. ¡Qué bárbaro! ¡Los aplausos! Vivo bailando esta noche. Los temas por ahí. Los temas bonitos. Vamos a seguir bailando. Vamos avanzando. Vamos a seguir avanzando sobre los temas. Vamos a seguir a un tema duranguense. Los temas nos están pidiendo ya desde hace rato. Desde hace rato nos están pidiendo los temas por ahí. A pasitos duranguense. Vamos a enviarlos en esta noche para que usted siga bailando. La siga pasando chévere en esta sesión. Noche de cumbia. Noche de sabor. Continuamos. El siguiente tema. De los temas duranguenses. Continuamos. ¡Vamos a bailar! ¡Márcale, Yoni! ¡Y ese grito de las chicas! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Qué bonito! ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Veá! ¡Vamos a bailar esto! Diversión del trópico. ¡Eso son! ¡Abrázala, primo! ¡No, vente ahí está la música duranguense! ¡Vamos a bailar esto! ¡Pero con diversión del trópico! Tejos estás, cada día más, y no aguanto más sin ti, todos de vos hay amor, que me calme este dolor. Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad, que hoy de mis ojos ladrimas caer, porque cerca a ti no estoy, quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco. En donde tú estés, tú debes saber, que sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. En donde tú estés, tú debes saber, que sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Tejos estás, cada día más, y no aguanto más sin ti, todos de vos hay amor, que me calme este dolor. Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad, que hoy de mis ojos ladrimas caer, porque cerca a ti no estoy, quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco. En donde tú estés, tú debes saber, que sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. En donde tú estés, tú debes saber, que sigo aquí esperando mi amor, con una ilusión, en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaros, eh! Vamos a continuar. El ambiente de alegría en esta noche, para toda la raza, gente que me envera, la raza que le gusta bailar esta noche. Vamos a continuar, vamos a presentar a todas las llamas, eh. Otras llamas, sí, moviditos, moviditos, para que usted lo baile, sabrosito. Nos vemos por ahí, que viene sonando en esta noche, para que usted siga bailando. Vamos a hablar a todas las razas que nos acompañan, amigos que ya de Congreso, Hermano Itagrario, al amigo que nos acompaña esta noche, Eustaquio Ruiz, y familia, ya por Congreso los saludamos. A los amigos de Mochilas, vale, presentes en esta noche, por ahí para, vale, saludos en esta noche, y a toda la raza que me envera, que en esta noche se acompañan. Continuamos, con el siguiente tema, de los temas, de los temas sabrosos, eh, para que usted y usted siga bailando. Vamos a continuar, de los temas por ahí, sabrositos, vamos a bailar, suena bonito, ahí nos va. ¡Oigan, oigan, oigan, ahí estamos! Seguimos bailando esta noche. ¡Y el señorito de los borrachos! ¡Cierro, pariente! Ojitos, tegros, encantados, ya los quisiera al lado de mí. ¡Arrechórala, arrechórala, primo! Me pesa mucho, viene mi vida, mi vida ausente, lejos de ti. Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia, esa mujer. Ojitos, negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver. ¡Diversión del trópico! ¡Y aquí en el lado de Ojitos Negros, yo me la llevo, yo me la llevo! ¡Y como a la vez, primo! ¡Vamos a cargar, amor! ¡Vamos a cargar, amor! ¡Vamos a cargar, amor! ¡Y a vernos, yo me la llevo, mi vida ausente! Me pesa mucho, vende mi vida, mi vida ausente, lejos de ti Y dale galleta papá Eso es para ti chiquita Para todas las chiquillas enamoradas que están bailando esta noche Si lo bailan, si lo bailan Bien abrazaditos, eso Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer De cachetito, de cachetito Ojitos negros, encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos que son caprichos que voy a hacer Ojitos negros, encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Y nos vamos bailando, nos vamos bailando Ahí está y quieren otra Si, ah si vamos y avanzando, ahí nos están pidiendo otra Al ratito volvimos, sigo avanzando con más de los temas Seguimos avanzando esta noche Más de la música del ambiente en esta noche Te pasamos los micrófonos por ahí, ponemos el canalito Te escucho esta noche Vamos a seguir avanzando con más música Tome gente bonita que nos acompaña esta bonita noche Bienvenidos, vamos a seguir avanzando con más música Algo de cumbia Para continuar con ustedes Ok, vamos a continuar, seguimos enviando más música Lo que es todo es todo, tengo los temas tropicales Otro temas que por ahí nos están pidiendo Vamos con placer de esta noche Para esto se baila en todas las regiones En toda la región se bailan los temas tropicales Que nos traemos en esta noche por ahí bailando Lleguando, gozando Esto es diversión del trópico La máxima autoridad En vivo en esta noche Continuamos Vamos a bailar Marca León y continuamos Igualmente con este saludo llegamos Allá por el nivel de las flores Guatlande Madero Gente de Cantoyano ¡Ferón! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Saludamos a mis amigos de Pahuatlán, de Xochipizagua! ¡Diversión con trópico! ¡Cuándo la gente ya Platón Sánchez, Tandoyuca, Pánico y Tempual! ¡Al ingeniero, maestro de maestros, Alex Trejo! ¡Eres el monstruo de la maestradora! ¡Pero! ¡Para Alex, el Junior! ¡Pero! ¡Oh, suénale bonito, suénale bonito! ¡Mis amigos de Pachetla! ¡Cómo lo bailan esta noche! ¡Con este saludo se va para Manuel Coindo! ¡Allá en Paguatlán! ¡Y eso me es canciller, compadre! ¡El mendísimo patrón! ¡Oyelo! ¡Báilalo, báilalo, eh! ¡Sabroso! ¡Sá! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está el sabor, ahí está el sabor! ¡Oh, bailando bonito, bailando bonito! ¡Para nuestra gente a bailar la cubriandera aquí en esta noche! ¡Lo sigue, lo sigue bailando! ¡Ese es vivo para ti! ¡A ver cómo se escucha esto! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, muchachos! ¡Ese pasito! ¡A ver, agarrando pasito! ¡Báile! ¡Paya, ay, pa' acá! ¡Paya, ay, pa' acá! ¡Eso! ¡Mira, más cómo está mal esto ya! ¡Con esa guitarrita, eso! ¡Así, así, así! ¡Báile, compadre, báile! ¡Lladera, lladera, lladera! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Lamando, volumen cinco! ¡Producción, mensaje! ¡Dale! ¡Vamos, salado, salado bonito! ¡Temprismo! ¡Y sabor, alegre! ¡Diversión! ¡Descrupló, buco! ¡Vamos, sal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es todo! ¡Máxima autoridad! ¡Y dale, salchita, vamos! ¡Vamos, salchita, vamos! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Je, je! ¡Y yo me quedo, eh! ¡Yo me quedo con este ritmo! ¡Yo me quedo con este ritmo! ¡No vente para Iván el Jury en los helados! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me quedo con mis colegas! ¡Grupo Vudaz! ¡A los amigos del Grupo Libertad Musical! ¡De Lumbar Echete! ¡Vamos a bailar, continuamos! ¡Venga, los aplausos! ¡Ay, ay, ey! ¡Qué bonito está esto, eh! ¡Sigimos bailando! ¡Vamos a continuar! ¡Nos estamos solicitando! ¡Por ahí nos están pidiendo! ¡Vamos a estar de lleno! ¡Por ahí nos estamos solicitando! ¡Los tenemos por ahí el ritmo de banda! ¡Para que toda la raza siga bailando! ¡Esto va para toda la gente! ¡Y en Paguazlán! ¡Que en esta noche nos acompañan! ¡A toda la gente que por ahí le gusta bailar! ¡Le gusta zapatear los temas de banda! ¡En esta noche nos vamos a enviar! ¡Por eso estamos! ¡Para complacerlos! ¡Continuamos, Toño! ¡Te escucho de acá el Lerito nuevamente! ¡Ande Claude! Sí, vamos a continuar algo de banda para que ustedes zapatean de bonita esta noche a todos los compadres, comandritas por ahí que nos acompañan esta bonita noche ¡Vamos a seguir avanzando con más música! Tema de banda para que lo goce esta noche y vamos a seguir avanzando con más Ambiente del Lerito ¡Ok, Claude! Sí, vamos a complacer con este tema ¡Rápidamente avanzamos! Ya nos están pidiendo Ellas quieren bailar, las chicas ya quieren bailar ¡Vamos a complacer este tema! ¡Los temas de banda! ¡Hoy nomás! ¡Vamos a continuar! ¡Continuamos! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Pero! ¡Están pateando de bonito! ¡Y nuevamente en esta noche! ¡Seguimos bailando! ¡Nos vamos a toda la banda! ¡Je, je! ¡Es diversión el tráctico! ¡La mancha de autoridad! ¡Estamos saludando a mis amigos de Pogotlán! ¡Para todas las bandas! ¡Para todas las bandas de Pogotlán! ¡Saludos! ¡Vale, compadre! ¡Salvador! ¡A duele, violinero! ¡Y ahora contenta! ¡Están pateando de bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar eso! ¡Adiós, adoramos! ¡Para Luis Antonio y su familia! ¡Y todas las chicas con las manos arriba! ¡Las manos arriba del cielo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso es todo, compadrito! ¡Vamos ahí! ¡A toda banda! ¡Rico en su sabor alegre! ¡No lo confunda! ¡Diversión el tráctico! ¡Salud para Antonio Romo, allá en Pogotlán! ¡También para Juanito! ¡Échale los platillazos! ¡Vamos! ¡Salud para Marta y Francisco y su familia! ¡Diversión del trópico! ¡Vamos a montar esa plantilla, esa plantilla! ¡A toda banda! ¡Diversión el tráctico! ¡Y es la máxima autoridad! ¡Regilio Flores! ¡Les saludamos! ¡Superísimo! ¡Es el más perroño en la radio! ¡Baila esto, baila esto! ¡Zapateando de bonito! ¡Baila el baile de los zapatele en esta noche! ¡Que siga bailando porque estamos en vivo nuevamente! ¡Venga, vamos al aplauso! ¡Venga, vamos avanzando! ¡Venga, vamos avanzando mucho los temas! ¡Venga, para todas las razas que ya nos van a bailando! ¡Qué pasó por ahí! ¡A toda la gente que nos está solicitando! ¡Vamos avanzando! ¡Nos están pidiendo más temas! ¡Más de los temas de banda por hoy en esta noche! ¡Vamos avanzando para toda la gente que en esta noche sigue bailando! ¡Nos siguen acompañando! ¡Sí que complacemos! ¡Más temas de banda! ¡Te escucho acá al ladito todavía nuevamente de esta noche! ¡Más de claro que sí! ¡Saludamos a mis amigos de Teacal! ¡Mis amigos de Panacatlán! ¡Por ahí saludamos a todas las bandas de Teacal esta noche que nos acompaña! ¡Vamos a seguir avanzando con más ritmo de banda para que zapatea la bonita esta noche! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Y más saludos por allá! ¡Y no podría faltar saludos cordial para todos los amigos de las bandas allá en Pahuatlán! ¡Que le tocan bien bonito! ¡Saludos a todas las bandas allá en Pahuatlán! ¡A los amigos también que vienen por allá de Cacatitla! ¡Gente de Coamila! ¡Los amigos por allá de La Laja, La Laja de Isatlán! ¡Gente por Mascarillo! ¡Nos vamos bailando! ¡Vamos avanzando más de la música para los ceos! ¡Vamos para que a ustedes les siga bailando esta noche! ¡Recuerden que son de los temas de banda! ¡Y se están grabando en vivo en esta noche para Producciones A.G.T.M.! ¡Continuamos! ¡Ay, ay, ay! ¡De los temas sigamos bailando! ¡Rivo de banda! ¡Vamos de regreso! ¡Diversión del trópico! ¡Y esto es la pura banda electrónica! ¡Diversión del trópico! ¡Vamos de mochitas, ven de mochitas! ¡Bailando bonita! ¡Vamos de con las manos arriba! ¡Los manos arriba y diciendo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, hey! ¡Pura banda! ¡Cánsala, primo! ¡Cánsala! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No lo confundes, diversión del trópico! ¡Nos saludamos a mis amigos de Tehuetlán! ¡Mis amigos de Azcaco! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Para todos los amigos de la raza! ¡Para los amigos de la barra! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Para todo lo borracho, eh! ¡No lo baila, eh! ¡Si no baila! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Saludamos! ¡Buenos hermanos! ¡Papuyuca! ¡Papuyuca! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Nos saludos de Yanco, Juan Lapa, Ramazuchale! ¡Allá en el disfagio! ¡La gente allá en el Sino Solo! ¡Gente de Tuzondla! ¡El Pazmito! ¡Arroyo de los patos! ¡No se leen! ¡Y mi gente de Paguatlán! ¡No se queda nada, nada atrás! ¡Eso sí, báilalo, báilale! ¡Ujú, opa! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Eso sí, báilalo! ¡Ahí salen los demás arriba de banda! ¡Volumen 5! ¡Diversión del trópico! ¡Claro! ¡Allá en la banda 930, 90.9 FM! ¡Gruperísimo! ¡Está con todo, compa! ¡La gente allá en Puerto Carlaska! ¡Tanto Yuca! ¡Gente allá en Coyotepe! ¡Vamos ahí bailando, bailando! ¡Mis amigos de la laca! ¡A Felipe de la ciudad! ¡Zapateles, zapateles! ¡No pierdan paso, no pierdan paso! ¡Así, bailando, bailando! ¡Bailando y guisiendo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Ahí estamos, estamos con todo! ¡Estamos en vivo esta noche! ¡Pateándole bonito! ¡Levantando, levantando, ponlo, levantando, ponlo! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Continuamos! ¡Seguimos bailando, bailando! ¡Gonzalo esta noche los temas de banda! ¡Quieren otra! ¡Otra y otra y otra! ¡Y por eso estamos en esta noche! ¡Y por eso estamos! ¡Para seguir descompaciendo con los temas de banda! ¡Vamos y vamos a saludos para todos los amigos! ¡De la ruta allá para Huatlan! ¡La ruta para Huatlan, 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 Huatlan! ¡Para toda la gente que en esta noche nos acompaña! ¡A la semana por allá en la barra! ¡A toda la gente que en esta noche está divirtiendo con nosotros! ¡Recuerda que estamos por ahí con los temas de banda para que usted, usted le siga bailando! ¡Toño, Toño, ¿cómo estamos? ¡Acá al ladito, te escucho! ¡Andy, glad, pues sí, bueno, no olvidamos la ruta de Huatlan! ¡Por eso saludamos a todos mis amigos! ¡Y todos mis amigos que nos acompañan esta noche! ¡Se encuentra bailando, sobre tanto, con la música de banda! ¡Vamos a seguir avanzando con más música y con más saludos acá al ladito, compadre! ¡Nuevamente vamos a seguir bailando! ¡Vamos a ver el siguiente tema de los temas de banda! ¡Que en esta noche estamos por ahí grabando Huatlan completamente en vivo! ¡Para que usted siga bailando! ¡Que esto se está grabando en vivo! ¡Para que usted, usted por ahí lo pueda bailar! ¡Y lo pueda disfrutar ahí en casita! ¡Continuamos! ¡La música de la mente, diversión en trópico! ¡Continuamos! ¡Vamos a bailar! ¡Adió nomás! ¡Vamos ahí, vamos ahí bailando! ¡Nuevamente, nuevamente! ¡Vamos a ver la banda! ¡Y el Salud Correal se va para el H-24, allá en Paguatlán! ¡Diversión del trópico! ¡A los amigos de Mochilas, vale! ¡Allá para Vale, este feminismo, vale! ¡Chiquimé, Catitla! ¡Ve, ve! ¡Y los saludamos a mis amigos de Guatitla! ¡Mis amigos de Congreso, Guasalento! ¡A los amigos de Onisio, allá en San José, Gotemba! ¡A los amigos de Ignacio Pacheco y familia, saludos! ¡También para Nicolás! ¡Bien, botón, maravillosa! ¡Bien, botón, maravillosa! ¡Te da la chaca arriba, chaca abajo! ¡Ahí va el saludo! Suena el laborito, suena el laborito Ritmo de banda Baila, baila, chúpala, chúpala Y no pierdo el paso Y todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba y diciendo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ganos todos! ¡Así lo bailan, eh! ¡Así lo bailan! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esa la bonita! ¡Y así lo bailamos todos aquí en mi venta al escenario! ¡Diversión en trámite, eh! ¡Parejitos, muchachos, parejitos! ¡A la bonita! Amigos de Chiquilas, amigos de Josuaco Para todo el equipo técnico de Divasión Trópico ¡Cargadores, choferes! ¡Saludos! Para Sixto Para Cruz Para B Y para Martín Y de las Velocidades ¡Fuertes! ¡Vamos ahí! ¡Várala Martín! Y a la policía, ¡saludos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y esto está grabando en vivo, está grabando en vivo! ¡Sanfoteles! Para Producciones ¡A! ¡J-G-M! ¡La línea del éxito! ¡Talón! ¡Campico, Tamanipas, Puerto Jaibo! ¡Gualestrada, Jorge Barajas! ¡Señora Aurora González Melo! ¡Los Cancilba! ¡La Chalupa! ¡Vamos! ¡Y de la cara de banda! ¡Seguimos avanzando, sigamos bailando! ¡Pitui! ¡La ventaza grande esta noche! ¡La ventaza grande esta noche! ¡La chicas ya bailando! ¡Qué bárbaro, ¿sabes? ¡Vamos a continuar! ¡Sigamos en mi amor! ¡Muy bien más además para que ustedes sigan bailando! ¡Vamos a mandar un saludo cordial para allá! ¡Para la familia, familia del amigo Julio! ¡Allá por la Pastora! ¡Gente de Huacacicla! ¡Las heridas allá por Izcatlán! ¡Qué bárbaro, ¿sabes? ¡Cómo lo bailan, cómo lo gozan en esta noche! ¡Siguimos como en la ventaza otoño! ¡Continuamos! ¡Hace claro que sí! ¡Saludamos a todas las chicas guapas! ¡Que radica allá en México! ¡Monterrey, Guadalajara! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡Se encuentran en vacaciones! ¡Vamos a seguir avanzando con más música! ¡Con más música! ¡El ambiente! ¡Al ritmo de banda! ¡Y vamos a seguir avanzando! ¡Y más saludos por ahí! ¡Seguimos bailando esta noche! ¡Para que usted lo siga bailando! ¡Los temas de banda! ¡De los temas que se bailan rechil y sabroso en esta noche! ¡Sí que vamos a continuar! ¡Vamos a saludos a los temas! ¡Porque ustedes por ahí la siguen bailando! ¡La siguen pasando! ¡De lo mejor continuamos! ¡De los temas de banda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Suena y dice! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Seguimos bailando esta noche! ¡Y los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Eso se baila! ¡Se baila! ¡Diversión del trópico! ¡Vámonos bailando! ¡Más de ganas! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailamos! ¡Allá señor! ¡Diego Diego, Diego, Santiago! ¡Ya no es patenta! ¡Andón Antonio Canaro! ¡Escuche eso! ¡Y dale que quita popa! ¡Eso eso! ¡Zafateando de bonito! ¡Aquí está corto! ¡Diversión del trópico! ¡Máximo de fini! ¡Máximo de tu edad! ¡Ay, ay, ay! ¡Me le mando gozano! ¡Me le mando gozano! ¡B software! Saludamos a mis amigos de Chilico, mis amigos de Automa Saludamos a 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 mis amigos de Teacal Saludamos a mis amigos de Automa 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 Saludamos a mí Saludamos a mis amigos de Automa ¡Y nos vamos, vayamos a Matlaca! ¡A ver! ¡Ujuy! Me saludamos por ahí para San Martín ¡Chupotlaca! ¡Allá en San Martín, Chupotlaca! ¡Gente, Benito Juárez! ¡La Rota de Chico, Tepe, Veracruz! ¡Norrente, saludos, vayas! ¡Y el Sabina Sabroso! ¡Allá en Monterrey, Nuevo León! ¡Salón Perro Carrilero! ¡Pero, bueno! ¡Aos amigos de Arrasa de Guadalajara! ¡Sacupa Jadisco! ¡Allá en Salón, Lieso Charro, la generada! ¡Upa! ¡Ánimo Charly! ¡Allá en Custín, Lidado! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Arendes, saludos, cordiales! ¡Allá en ingeniero, maestro! ¡Alex Trejo, Juan Bumbo! ¡Escuchen los gritos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siguiente! ¡Llegan los aplausos! ¡Qué bonito la vía toda esta noche! ¡Qué bárbaros, eh! ¡Vamos a continuar! ¡Siguiente! ¡Donde, mi paso grande! ¡Vamos a saludar a todos por ahí a todo el staff técnico de diversión al trópico! ¡Cargadores, choferes, eh! ¡El saludo por ahí para Sixto! ¡Para Manuel, cómo no! ¡Para Cruz! ¡Y también para Cruz por ahí! ¡Cargadores diversión al trópico de esta noche por ahí no estar acompañando! ¡Qué bárbaros, eh! ¡Cómo lo están pasando! ¡Qué bien, qué bien! ¡Sigimos avanzando! ¡Toyo, acá al ladito, te escucho! ¡Ale, claro, que sí, sí, que nos llegó un reporte y dice saludos para Carlos y Manuel, que está en Monterrey. Bueno, esto están los saludos. Vamos a seguir avanzando con más música para toda mi gente bonita que nos acompaña esta bonita noche. Vamos a seguir avanzando con más ambiente de banda y vamos a seguir avanzando con más ritmo de banda y continuamos con este bonito tema. Nuevamente los sueños cordiales, por ahí va toda la gente, gente que radica allá en Guadalajara, Monterrey, para la familia Medina, allá de Pagotlán. También la gente que viene por allá de Poches de Catlar, la familia Medina, el sueño cordial. Seguimos bailando en Guadalajara, ¡vamos a bailar! ¡Jopa! Ahora sigamos bailando, haremos genero al estrejo. ¡Juampumo! Diversión del trópico. ¡Baila de Zarosa, baila de Zarosa, ya estamos estando en la red de final! ¡Jeje! ¡Vamos a ir bailando, vamos a ir bailando, bailando, bailando! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bonito! ¡Hola, chicas guapas! ¡Vamos a ir mis caballeros, señoras, señores! ¡Bailando, gozando! ¡Baila de baile! ¡Ya casi, ya casi estamos en la red de final! ¡Ya casi nos vamos! ¡Opa! Aprovechando, aprovechando a bailar. ¡A todas las chicas guapas! ¡A todos los caballeros! ¡A todos los compadritos! ¡Baila de Zaroso! ¡Por favor, toquen a más y nos vamos! ¡Y a la barra, y a la barra! ¡Pachando! ¡La cervecita bien fría! ¡A la barra, y a la barra! ¡En una barra, y a la barra, y a la barra! ¡A toda la tarjeta! ¡A en Cisplan, Cisplan Hidalgo! ¡Gente se capa! ¡Mandamos alo a mis amigos de 됩니다ita! ¡Mis amigos de Santa Cruz! ¡Laip! ¡ Richie and Guatí Comegadano! ¡Aguien huele con los aplausos! ¡ senininis! Vamos a entrar en la recta y final, vamos a enviar el último tema, el último tema para que usted le baile sabroso ya con este tema de mis caballeros, nos vamos, gracias, gracias, queremos agradecer a su presencia de todos ustedes que en esta noche estuvieron bailando, es por ello, por apoyar la música, la diversión entró en esta noche, está grabando en el vivo, grabando un volumen en 5 producciones AGM, nos vamos con el siguiente tema, de los temas para que lo baile sabroso, de los temas, de los temas corriditos para que usted lo baile así, lo baile sabroso, y nos vamos con este tema, porque usted lo baile sabroso ya en casita, vamos a bailar, super recta y final, continuamos. Vamos a bailar, vamos a bailar, y con esta, nos vamos, gracias, perdón, gracias a las producciones AGM, la línea del éxito, y a Guamomo, Digital Studios, gracias, sigo bailando, perdón. Música 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vale, Guajardo, Rosardo! ¡Escarra este público maravilloso! ¡Báilama! ¡Diversión del trópico! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gosal abonito, rosal abonito! ¡Van pateándole abonito! ¡Llevamente saludo para el patrón de patrones de diversión del trópico! ¡Háganle, patrón, corriendo! ¡Y su mercancía! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno! ¡Aganese, agárese, agárese! ¡Viene lo bueno, ahí nomás! ¡Adiós, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, ahí está con todo! ¡Diversión del trópico es vivo para ti! ¡Volumen 5! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Eso, que se escuche! ¡Los platillazos! ¡Adiós, Juan, Juan, Juanito, échale! ¡Echale con todo! ¡Eso, vamos, les saludamos a mis amigos de Coahuila! ¡Mis amigos de Zitahuac, primero, estado, segundo! ¡Los amigos de Tachifla! ¡Vente, Montorrey, Guadalajara, México, Pachuca! ¡Vengan que nos acompañar en esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Oy, Lerón! ¡Pero qué bonitos recuerdos! ¡Lerón! ¡Un saludo para Vindoncayo! ¡Autoño y Romo! ¡Ahí están los recuerdos inolvidables! ¡Y esto me recuerda cuando no vayas por la sierra! ¡Ah! ¡No vente a toda la gente de Hidrano! ¡Pueda cruzar a Luis Pinto, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vente a salud para el señor Antonio, Antonio Romo, allá en Pobotrán! ¡Señor Reyes, Reyes Bautista! ¡Familia Bautista! ¡Al señor Club, familia Medina, allá en Pobotrán! ¡Viene allá en Pobotrán! ¡Ándale, Martín! ¡Ah! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Vale, amigo! ¡Ale, Picasso, Pancho, Pancho! ¡Allá en Atapa! ¡Una Hidrano, yo te saludo! ¡Oye esto, oye esto! ¡Vamos a ir bailando, vamos a ir bailando! ¡Sambañándole bonito, Sambañándole bonito! ¡A todas las bandas! ¡Se han favorito a Hidrano! ¡A todos los queridos públicos! ¡A todos los queridos públicos! ¡Pero, recuerden que nos va bailando siempre! ¡En los grandes eventos! ¡Siga bailando! ¡Volumen 5! ¡Volumen 5! ¡Gosa la Primo! ¡Producciones! ¡A, G, M! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vamos! ¡Siga bailando! ¡Algo ocurrió el saludo para Pedro del Castillo! ¡Y a toda nuestra gente allá en Pobotlán! ¡Que bárbaros, que bárbaros! ¡Como lo bailan! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Y para mano de cruz! ¡Eso! ¡No se compa esta noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mano está libre diciendo! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ya nos vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡El ritmo del agua en nieve! ¡Ey! ¡Eso baila, eso baila! ¡Vamos a la recta final! ¡Con ese tema se desquire! ¡Coluchones trópicos! ¡Más para aquí! ¡Ren un sabor alegre! ¡Y en la máxima autoridad! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Próximo! ¡Adiós! ¡Ay, saludo! ¡Vamos! ¡Otra, otra, 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 otra!